Salieron de San Isidro Proceden desde que guardan callan Las llantas del carro de petas Ella era amada, era en vivo mareja Y cabellan, la tejana Pasaron por su mente Las paredes de mi vacío Estirio y los cuentos Estirio y los tesor Ella era de San Isidro Un hombre de corazón Cuando un hombre de corazón Por él puede dar la vida Pero hay gente en el cuidado Que se entra en la sociedad La traición y el contrabando Hacen cosas tan incompartidas A los ángeles de San Isidro 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 Gracias por ver el video.